Como verte sin tropezar, hacerte sentir sin dudar Algo nuevo para inventar, que te haga mucho reír Tantas veces lo intenté, no sé cómo enamorarte Palabras pierdo, lo sé cuando quiero conquistarte Bailar contigo al compás, riendo juntos sin más Tu sonrisa es mi paz, en el ritmo de cha-cha Miradas que llegan al alma, risas que son mi calma El tiempo pasó sin armas, en este baile de amor Ven conmigo a soñar, bajo el cielo a brillar Nuestros corazones volar, al alar, al ritmo de cha-cha-cha Bailar contigo al compás, riendo juntos sin más Tu sonrisa es mi paz, en el ritmo de cha-cha Ven conmigo a soñar, en el ritmo de cha-cha-cha-cha Ven conmigo a soñar, bajo el cielo a brillar Nuestros corazones volar, al alar, al ritmo de cha-cha-cha-cha Bailar contigo al compás, riendo juntos sin más Tu sonrisa es mi paz, en el ritmo de cha-cha Bailar contigo al compás, riendo juntos sin más